Arañando las horas La mía cuando toca no se nota el desprecio Por notar no nota nada, solo busca que todo quede en silencio Cubertería de plata, nostalgia de domingo Te busco en otras caras que ni miro cuando brindo Mirando hacia la nada, voy buscando un punto limpio Pa' dejar mis trapos sucios, bingo No me digas que no tire dego Si dejé por no dejarme hasta el desasosiego No me dañas con tus armas de mujer que luego Me llama mujeriego, mujeriego No me digas que no tire dego Si dejé por no dejarme hasta el desasosiego No me dañes con tus armas de mujer que luego Me llama mujeriego, mujeriego Las malas lenguas siempre dicen de mi Que le doy mejores usos a la mía que si Entretenida como un perro con su hueso Para no ladrar su nombre Y si le llaman corre y corre sin correa ni sin ti Amnesia selectiva, amante del engaño Huyendo de las heridas cuando más provoco daño La pena conocida de sentirme un propio extraño Dentro de mi propia entraña No me digas que no tire dego Si dejé por no dejarme hasta el desasosiego No me dañas con tus armas de mujer que luego Me llama mujeriego, mujeriego No me digas que no tire dego Si vendí la cara venden como desapego No me dañes con tus armas de mujer que luego Me llaman mujeriego, mujeriego Matándonos pasábamos Dañándonos y haciéndolo Fumándonos un círculo vicioso Pero se puso demasiado peligroso Y ahora que no estás me la paso probando Saltando en otros cuerpos cegado y andando Buscando otras bocas pa' dejar mi saliva Con el alma triste, quemando sativa Ay, mujeriego, mujeriego Nacido en la tierra pero hecho de fuego Soy bueno driblando así que dentro es un juego A veces la pienso pero siempre lo niego Y tú sabes cómo soy Las mañas que tengo Cómo llego me voy No sufras si no vengo Y si tanto os gusta el amor ¿Por qué no lo metéis en vuestra casa? Mejor, a mí mejor Déjame que olvide por los dos Déjame que no le demos tanta voz al dolor Y si tanto os gusta el amor ¿Por qué no lo metéis en vuestra casa? Mejor, a mí mejor Déjame que olvide por los dos Déjame que no le dé demasiada voz Jolando 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 Jol Gracias.